Do you notice on the beat? Seré tuyo por esta noche Te soltarás, baby, porque hoy yo quiero comerte toda El de las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda El de las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita y nos vamos a toda Pa' comerte toda, yeah Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, sola avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila, no tengo prisa Que la noche es joven y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta, yeah Tú eres mucho fagel, eso es lo que comenta Por eso, bebé, yo quiero comerte toda El de las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda El de las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita y nos vamos a toda Pa' comerte toda Te hicieron para mí Lo supo aquella noche que te estuve Apreciando toda tu desnudez Cuando mi lengua corría toda tu piel Te hicieron para ti Lo supiste cuando gritabas mi nombre Baby, yo soy el que te corresponde Qué rico fumar antes de comernos El destino nos cambió todos los planes Tú dime cuándo va a volver a vernos Tienes algo más que abrón y olvídate de él Además del sexo Mami, quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos vamos a toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda El de las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita y nos vamos a toda Pa' comerte toda, yeah Yeah, yeah Alex Rose Rao JX, el ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Dino de Billionaire Yeah, Alex Rose Yeah, Rao, Rao Alejandro Yeah, Alex Rose Mami, Ra, Ra, vale Yo quiero comerte toda, yeah Yo quiero comerte toda Yo quiero comerte toda, yeah Yo quiero comerte toda, yeah Gracias por ver el video.